Yo, 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 yo Dr. Gaber Pinto Productions Májate en lo Te sí y mánjate enlo Nemeye tala votillen lo Logo sin y me muele lo 時 hasta majestellelo Májate enlo 時 hasta majestellelo Te sí y mánjate enlo Y ajar Meku Nos dejó estar como yo Urgua수� millionULO Dos jugadores Dos jugadores Este dinero Dos jugadores Dos jugadores Bueno me habla Quiero decirme que nos decimos Claro que miенное Bóquio Amor dinero conis recycling Mula mati queen, leziswa divinyo anitama mini nene Vele anulora ni tuko menirin green Miseni pukin, miseni patin Even pukanyana vele mepa olati Teketa utumin hutapota shi olor Vanova nivita Dr. Tabzo Mokongor Ende alakelo nivita ni wae mafiori Cherry layer raza y fitat dosa teknologi Nitevotisa kona muncha kuhumere Npende kete nizisi ni wana number one Nenwa nwa tutu mabeli, ibe mabijis Babuye vashukumabashi hakaji pekis Ampore vashi isa, awo shoda mabijis Ale kelo pecha tzase, aishi wusinia vikis Dezi ima genelo Nimi atala batelelo Logo chine mimo helelo Kuchota ma etelelo Ma etelelo Kuchota ma etelelo Dezi ima genelo Nimi atala batelelo Logo chine mimo helelo Kuchota ma etelelo Ma etelelo Ma etelelo Kuchota ma etelelo Gracias.